Luz en la oscuridad, en mi diversidad, yeah Luz en la oscuridad, nos portando, atravesando toda diversidad, yeah Luz en la oscuridad, yeah, en mi diversidad, yeah Luz en la oscuridad, nos portando, atravesando toda diversidad, yeah No te me pongas inquieto, estamos trabajando duro pa' que salen peco Y aunque nos paguen la luz, andamos tranquilos porque sumo la lula No te me pongas inquieto, estamos trabajando duro pa' que salen peco Y aunque nos paguen la luz, andamos tranquilos porque sumo la lula Y en medio de la obesidad, seguimos hacia adelante, sin tener que mirar atrás Oh yeah, oh yeah, oh yeah See your boys coming in, hey, hey, you already know what's up Oh, there's levels to this, oh, there's levels to this Well, we about to level up, what? No matter what they say, man, I'm down to ride I treat this rap thing like it's do or die Some people do this for a hobby But I'm out here catching bodies for the body Others foldin' like a paper plate I'm 200, so I'm fightin' like I'm heavyweight And it's Christ who gave me my fight No match, but I'm still gon' be alive Luz en la oscuridad, yeah En mi diversidad, yeah Luz en la oscuridad, nos portando, atravesando toda diversidad, yeah Luz en la oscuridad, yeah En mi diversidad, yeah Luz en la oscuridad, nos portando, atravesando toda diversidad, yeah No te me pongas inquieto, estamos trabajando duro pa' que sale en peco Uh, y aunque nos paguen la luz, andamos tranquilos porque es humo en la luz Like, no te me pongas inquieto, estamos trabajando duro pa' que sale en peco Uh, y aunque nos paguen la luz, andamos tranquilos porque es humo en la luz Y en medio de la oscuridad, seguimos adelante sin tener que mirar atrás Oh yeah, oh yeah, oh yeah Uh, January, baby, so you know the flow is cold Uh, same mission, same goal, man, we never fall Uh, and I ain't backing down for nobody Uh, you better have somebody, but we working for the body So, to the world, you know we had a flavor With every different flow, we speed it, boy, you better save, uh Hay mucha gente que quisieran las coronas Pero no quieren pelear ni para hacer de la lora, no Luz en la oscuridad, o en medio de la adversidad No portando, nos estamos dejando a nadie atrás Más soy humilde, pero papi, estoy inquieto Hay muchas almas que salvar y estamos listos para el reto Luz en la oscuridad, yeah En medio de la adversidad, yeah Luz en la oscuridad, no portando, atravesando toda la adversidad, yeah Luz en la oscuridad, yeah En medio de la adversidad, yeah Luz en la oscuridad, no portando, atravesando toda la adversidad, yeah Y en medio de la adversidad, seguimos adelante sin tener que mirar atrás, yeah Oh yeah, oh yeah Pablo Yeah, it's been a minute, I had to come in and push the limit And stir the pot up, cause what they cook, it will be the village Stay out in the kitchen, if you about the family business Cause we're taking the problem, what you're playing, yeah I'm counting digits till the ceiling gets blown off So go along, cause my quarterbacking is still strong I've been on, who you think paved the way for these children? I'm just getting started, I pull up and drop a hit song Ja, esto es todo lo que quieren Y lo que envidian, bueno ellos se lo pierden Tiramos bombas como el día de los reyes, que tú te crees Estamos fuertes como poplay Y, 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 y campeones como Pele You can catch us rapid, yeah, we on the telly Vipassionale, 4, 7 en L.A. Cody S, cause we riding out like Friday Luz en la oscuridad, yeah Muchas gracias